Buenos amigos, aquí una vez más con ustedes en esta secuencia de Cuéntame Algo de Fútbol. Y en esta oportunidad quiero hablarles de un jugador que a nivel de selección tiene un buen promedio de goles. Nos estamos refiriendo a Enrique El Loco Casareto. Bueno, antes de, quiero señalarles que el máximo goleador de la selección peruana en partidos entre selecciones es Paolo Guerrero, quien tiene 39 goles y todavía sigue jugando con la blanquirroja. Sin embargo, El Loco Casareto, como lo manifesté desde un inicio, tiene un buen promedio de goles, porque él jugó 10 partidos, solamente 10 partidos, entre los años 68, 1968 y 1975. Y anotó 8 goles, es decir, casi un gol por partido. Sin embargo, solamente él tiene 2 goles en un torneo oficial, que es la Copa América. Y que lo anotó ante Brasil en el año 1975, en uno de los partidos históricos de nuestra selección nacional, porque le ganamos 3 a 1 en su cancha, en Velo Horizonte. En ese sentido, paso a contarles la producción, la producción de goles de Enrique El Loco Casareto. Bueno, El Loco Casareto tenía 23 años cuando comienza a anotar goles con la selección. Fue en el proceso de Gualdir Pereira Didi para la clasificación del Mundial de México 70. Fue en el partido del 29 de agosto del año 1968, que El Loco Casareto anota 2 goles ante Argentina. Es decir, ante esa Argentina que iba a ser rival en las eliminatorias del año siguiente. El partido queda 2 a 2. Ante la selección albiceleste, un partido que se desarrolla en el Estadio Nacional. Y El Loco Casareto anota a los 40 minutos y a los 63 minutos. El asunto es que, como Perú, en el inicio del proceso de Didi, había perdido 4 a 3 en el primer partido y 4 a 0 en el segundo encuentro, no se habló tanto de los goles que hizo Loco Casareto a Edgardo Andrada, el portero de la selección argentina. Si no se habló más del empate que había convertido la selección del Río de la Plata con un tiro libre. Y es que Perú iba ganando 2 a 1 hasta los 63 minutos y 3 minutos después Saboy anota el gol del empate. Por eso, de acuerdo a los titulares de la época, señalaron que nos quitaron el triunfo otra vez con tiro libre, que fue en una central, lo diaron en la época, y también Argentina empató 2 a 2 ante Perú con tiro libre. El Loco Casareto no le dieron mayor cobertura a sus goles porque había una cierta molestia, porque Perú se había dejado empatar ante la selección argentina. El Loco Casareto jugó hasta los 89 minutos y fue cambiado por Roberto Chale en el minuto casi final. En el camarín se vio muy agotado, pero había cumplido con sus dos primeros goles con la cazaquía blanca y roja, o la bicolor, como dicen ahora. Ese fue su primer partido con goles de Loco Casareto. El segundo partido, también, la nota argentina. Fue el primero de septiembre del año 1968, es decir, tres días después. También en partido amistoso ante la sesión albiceleste y Perú le empata 1 a 1. Argentina o Argentina le empata 1 a 1 a Perú. El Loco Casareto anota a los 21 minutos y Beglio le anota a los 25 del primer tiempo. En cuanto ambos anotaciones fueron en el primer tiempo. Uno de los pequeños titulares fue Casareto, otra vez terror de Argentina. Es decir, ahora sí, se le da un poco de relealse al Loco Casareto, que a los 23 años, por ese tiempo, era uno de los delanteros principales de un universitario de deportes. Sin embargo, todavía existía la molestia, la molestia de no poder ganar en ningún partido, porque hasta ahora, en ese momento, en el proceso de Gualdí, Pereira y Didi, que se inició en el 68, no se había ganado ni a Brasil ni a Argentina. Bueno, rivales importantísimos a nivel de Sudamérica. El tercer partido de Loco Casareto también convierte, y ya no convierte dos goles como el primer partido, ya no convierte un gol como el primer partido. Convierte tres goles y se lo hace a la selección de México. Fue un 20 de octubre del año 1968 en el Estadio Nacional. Perú tres, México tres. Los goles de Perú fueron por Loco Caenrique Casareto, como lo manifesté, a los 10, 26 y 32 minutos. Es decir, en el primer tiempo, Perú iba ganando 3 a 0 con gol del delantero de un universitario. Pero México lo empata en el segundo tiempo. Y por eso, digamos, también existió esa molestia. Un empate increíble fue uno de los titulares. Casareto, que había comandado el ataque con Perico León, con Cubillas, con Pepe del Castillo y Bailón, fue importante en ese partido, pero la molestia por ese empate, porque era un triunfo de 3 a 0 y se dejaron empatar, fue más resaltado. Casareto le hizo goles a Nacho Calderón, al arquero Nacho Calderón. Y bueno, hasta ese momento, en tres partidos, Casareto tenía seis goles. imagínense, una buena producción de goles que tenía el delantero de un universitario de deportes hasta ese momento. Sin embargo, luego continuó siendo convocado por Didi, pero el año 69 ya dejó de hacer goles en los siguientes cuatro partidos que juega. Es decir, el cuarto partido fue el 9 de abril del año 69 en Maracaná, Brasil. La selección brasileña le gana 3 a 2 a Perú. Ese día, Casareto arranca como titular, pero en los 46 minutos Didi decide sacarlo para que ingrese el defensa aliancista Barreto, porque en esos momentos iban 2 a 2 y Didi quería cuidarse, porque ya había existido dos partidos del 68 donde Brasil no se había metido cuatro goles en cada uno de los partidos. Bueno, el 8 de mayo del 69 Enrique Casareto juega su quinto partido con la selección que se preparaba para las asesinatorias rumbo al Mundial de México 70 y juega en el Emecio Camacho de Bogotá el Campín. Perú le gana 3 a 1 con goles de Waldo Cachito Ramírez Cubías y Perico León pero Carazareto a los 50 minutos es reemplazado por Roberto Chale es un indicativo que Didi le empieza a perder la confianza loquito El sexto partido fue el 20 de mayo del año 69 en el Estadio Azteca Perú le gana 1 a 0 México con goles de Perico León a los 79 minutos y Roberto perdón y el loco Casareto es reemplazado una vez más por Roberto Chales es decir en esto a diferencia del partido anterior ya lo reemplaza a los 57 minutos y tampoco hace goles el séptimo partido de Enrique el loco Casareto fue el 22 de mayo del año 69 en el estadio Guanajuato de León ante México México nos gana 3 a 0 y el loco Casareto esta vez sí a los 29 minutos es decir no había terminado el primer tiempo y fue reemplazado por Roberto Chales pasaron los meses empezó las eliminatorias ante Argentina y Chile con los resultados que ya conocemos que derivó en la clasificación mundial de México 70 y Didi ya no lo llama ya no lo llama ya no lo hace jugar y en consecuencia luego la clasificación ya empieza a aparecer Hugo Cholo Sotil el ladio Reyes había hecho una buena campaña con el Juan Ares 68 y el 69 y Didi este ya no lo llama al loco Casareto hasta ese momento había jugado 7 partidos y había convertido todos sus goles ante Argentina en primer partido 1 ante Argentina en el siguiente partido y 3 a México es decir 6 goles en 7 partidos sin embargo como lo vuelvo a decir ya los últimos 4 partidos no anota gol es más ni siquiera termina de jugar porque primero fue reemplazado por Barreto defensa aliancista y luego fue reemplazado por Roberto Chales para las eliminatorias de 1973 1973 con Roberto Escarone Enrique Loco Casareto no fue llamado jugaba en el Atlético Chalaco en ese momento ya tenía el loco tenía 28 años tenía 28 años jugaba en el Atlético Chalaco había dejado de jugar en la U había dejado de jugar en el defensor Lima estaba haciendo goles en su primer partido de ese torneo descentralizado pues luego se fue apagando además estaba Sotil estaba el atómico Bailetti que hacía goles en la U y no fue considerado el loco Casareto parecía que nunca más lo iban a llamar a una selección sobre todo en el año 75 cuando se inicia la Copa América bajo la conducción de Marcos Calderón en la primera fase ya sabemos le ganamos a Bolivia un gol de Cachito Ramírez empatamos ante Chile en Santiago un gol de Percy Rojas esos eran los delanteros a Bolivia le ganamos 3 a 1 un gol de Cachito de César Cueto y Chile le ganamos también por 3 goles con un gol de Juan Carlos Oblitas otro delantero Percy Rojas Teófilo Cubías y bueno hasta ese momento nos clasificamos para enfrentarnos a Brasil pero Marcos Calderón ya tenía su equipo sin embargo le llega a conocimiento a Marcos Calderón que para el partido de semifinales ante Brasil no iba a contar con Percy el Trucha Rojas porque cuando Independiente que está jugando Copa Libertadores y el torneo argentino no le da permiso además Augusto Moral hizo todos los trámites para que venga el Cholo Sotil que actuaba en el Barcelona de España pero el Barcelona de España tampoco la había visto bueno para que Sotil juegue ante Brasil y en ese sentido Marcos Calderón empezó a preocuparse porque quería un centro alatero que esté en buen nivel y para eso un mes antes precisamente el 31 de agosto del año 1975 Prueba Prueba decide convocar a Rique Loco Casareto quien actuaba por Sporting Cristal para Marcos Calderón era un viejo conocido porque lo había tenido en Universitario de Deportes el año 66 el año 67 y bueno no era no era un nuevo para Marcos Calderón entonces el 31 de agosto juegan un partido en el estadio de Matute ante la Unión de Santa Fe quien tenía como arquero a Orlando el Loco Gatti que luego iba a triunfar en Boca Juniors y que había salido de Remeplay y bueno se juega el partido Marcos hace alinear algunos jugadores que no venían actuando en la Copa América en el caso de José González Ganosa que era suplente y que actuó convocó a Gómez Lainez Carlos Gómez Lainez Andrés Segarra que va a actuar en el proceso de clasificación de México 70 había llamado Hipólito Estrada de la Unión Guaral y a Guillermo Vargas que actuaba en Esporte en Cristal y esa tarde Perú que en los años 70 siempre se estilaba no solamente jugar con selecciones sino también con clubes sobre todo de Argentina o de Brasil le gana 2 a 1 a la Unión de Santa Fe y los dos goles lo anota el loco Casareto de golpe de cabeza vence a Orlando Gato hay que precisar y hay que aclarar que este partido a nivel de clubes no está contabilizado no está contabilizado en los partidos que son a nivel selección por eso estos dos goles no están contabilizados en el promedio de goles del loco Casareto sin embargo estos dos goles le sirvieron para que Marcos Calderón quede tranquilo quede tranquilo porque si no estaba Cuerza y Rojas si no podía llegar Hugo el Cholo Sotil el loco Casareto podía taparle o podía suplir de la mejor manera en la posición de centro delantero o de 9 se analizó todos los cronistas de ese tiempo los colegas de ese tiempo analizaron la producción de Enrique Casareto y escribieron de esta manera de los convocados de los nuevos convocados fue el que satisfizo más porque con él la selección nacional tiene ahora un buen punta de lanza y la acción de llegar ofensivamente bien por arriba por los goles que había hecho de cabeza por cierto ofensivamente bien por arriba vuelvo a decir por un delantero le basta hacer goles y ayer Enrique hizo los dos del triunfo además de haberlos estado haciendo en los partidos de práctica de la semana es decir casi estaba aprobado su presencia en los partidos ante Brasil si es que no llegaba el Trucha Rojas hubo el Cholo Sutil y el 30 de septiembre de 1975 en el estadio de Belo Horizonte Brasil se fue el primer partido de la semifinal de la Copa América fue el octavo partido de Enrique Loco Casaret y se consagra en ese histórico encuentro que la selección nacional le gana 3 a 1 a la selección brasileña y el Loco hace dos goles el primero los 19 minutos ante una buena jugada de Cubías le cede la pelota y el Loco de derecha bate al arqueo Raúl 1 a 0 luego empata el recordado Roberto Batata por del Cruzeiro que un año después fallece un trágico accidente iban 1 a 1 hasta que llegó el minuto 81 y Cubías anota un golazo de tiro libre de tiro libre casi de hoja seca como lo hacía Didi íbamos 2 a 1 y era un resultado histórico pero a dos minutos del final el Loco de izquierda fuera del área casi esquinado al palo o al arco cerca del palo vence una vez más a Raúl con una anotación y un festejo histórico porque el Loco se va hasta el lado del lateral y cuando lo ve a Juan Carlos Sobritas en vez de abrazarlo primero hace un saltito el saltito histórico y Perú gana 3 a 1 esos fueron sus dos últimos goles con la selección nacional de Enrique Loco Casareto que llegaba a 8 goles en 8 partidos es decir un gol por partido sobre el saltito hay que precisar que el Loco contó que tanto pero tanto lo gritaba Marcos Calderón que en ese momento no sabía si mental la madre como él se lo había hecho si gritar pero le salió ese saltito inesperado en el camarín Casareto era uno de los más felicitados por este triunfo histórico cuando le preguntaron si estaba sorprendido con su rendimiento dijo sorprendido con su rendimiento pero ¿por qué dijo si cuando otras veces me han llamado para la selección también convertí lo que pasa que hace 5 años no me llamaban y la gente se había olvidado de mí dijo Casareto simplemente hice lo que siempre sé hacer convertir goles ¿qué gol le gustó más? dijo el segundo gol yo acostumbro a patear así de ahí que tampoco me sorprendió que entrara pegadito al palo yo soy apenas una parte de este gran equipo que está jugando demasiado bien como para no desaprovechar la oportunidad de hacer goles que se presentan a nuestro favor así ganaba Perú con dos goles de Enrique Casareto que le han valido para quedar en la historia del fútbol peruano porque prácticamente gracias a ese partido dimos un paso adelante para llegar a la final y ganarle luego a Colombia bueno el loco Casareto jugó dos partidos más con la selección y no anato el 4 de octubre del año 1975 en Matute es la revancha entre Perú y Brasil el loco Casareto juega todo el partido Brasil nos gana 2 a 0 jugamos un solo grande marca que fue Quesada una selección donde todos eran ofensivos Cubías Cachito Ramírez Casareto Percy Rojas Juan Carlos Soblitas nos olvidamos de marcar igual 2 a 0 a favor de Brasil quedamos empatados 3 goles a favor 3 goles en contra y ya sabemos que hubo un sorteo ese mismo día que lo gana Perú le dio derecho a jugar la final ante Colombia ese fue el noveno partido y el décimo y último partido del loco Casareto fue un 16 de octubre del año 1975 en Bogotá en el Demecio Camacho el Campín de Bogotá en la primera final que nos gana Colombia 1 a 0 con gol de Castro a los 38 minutos esta vez el loco Casareto no arrancó pero a los 60 minutos Marcos Calderón decide hacerlo ingresar porque pensaba que podía anotar el gol de empate Casareto lo reemplaza a Osvaldo Cachito Ramírez pero bueno jugó 30 minutos no pudo convertir fue el último partido del loco de Casareto jugó 10 partidos con 8 goles un promedio de gol impresionante tal vez muchos podrán decir bueno anotó en partidos amistosos pero esos goles ante Brasil sirvió para que el loco Casareto quede en la historia del fútbol peruano y se le recuerde de la mejor manera nada más amigos eso es todo por hoy esa fue esta secuencia de cuéntame algo de fútbol y saben si les gustó un comentario un like y como siempre a las personas que nos han suscrito háganlo que se vienen mejores programas hasta luego un comentario Gracias.